Música De nuevo con ustedes aquí en Conto de Pensini por Glovisión Esta entrevista que vamos a tener ahora es muy especial porque me lo dijo el gerente general de aquí que hace toda la programación, Ulises, me dice mira, te tienes que invitar a este señor que estuvo con Mujeres con Todos, yo estuve con él y todo el mundo termina llorando yo acabo de ver una experiencia ahorita con nuestro último invitado en los dos minutos que habló con él y bueno, sus ojos terminaron en lágrimas imposible no hacerlo porque te mueve las cosas este señor es un medium, él se llama Bhagavan Vázquez es venezolano, debería ser hindú pero decidieron que fuera venezolano a sus padres y ya nos va a contar la historia pero es algo que a mí personalmente me ha impresionado y a mucha gente, tiene un show en estos días para que ustedes asistan pero donde le hablan a otras almas le hablan personas que ya se han ido a otro mundo trata de hacer una labor social con esto decir cosas positivas y ofrecer soluciones Bhagavan, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bien, gracias a ti Pedro y gracias a toda Venezuela porque bueno, gracias a ustedes realmente yo estoy acá son los que me motivan a llevar un mensaje a más y más personas de lo que hago mi nombre es Bhagavan Vázquez, soy medium tengo la habilidad de poder ver y hablar con espíritus es algo que hago desde muy pequeño desde que tengo 8 años de edad que fue cuando me hice consciente de mi don tal vez lo tenía mucho antes pero pues me hice consciente a los 8 y a los 11 años fue que empecé a desarrollar a los 11 años sí, empecé a ayudar a las personas con mi don a comunicar lo primero a mis amistades y luego mis amistades le decían que los comunicara a sus padres y de repente los padres tenían amigos y de repente tenía ya 400 personas delante de mí y tenía que tratar de transmitir la cantidad más grande de espíritus ibas a nacer en la India y tus padres decidieron que nacieras en Venezuela sí por una carta astral por una carta astral que me hicieron ellos se dan cuenta de que yo iba a nacer entre la vida y la muerte o que me iba a mover en la carta astral para que sepan mi sol está en la casa 8 que es la casa de la muerte y pues por supuesto era como decir el niño nace y va a estar en la muerte entonces mis padres se asustaron y dijeron nada si nace aquí se muere y me detuvieron en Venezuela mi sol está en casa 8 pero también es el manejo del dinero de los demás no el tuyo o sea que vas a tener muchas cosas o tienes que ver con el manejo de finanzas personales lo demás te pasa a veces me pasa muchas amistades me llaman a consultarme cómo ves las cosas cómo percibes las cosas porque como medios son medios psíquicos los medios se dividen en dos clases está el físico y está el psíquico el físico es el que presta su cuerpo por unos segundos para que un espíritu simplemente transmita algo he llegado a pensar que incluso lo que hace es como inducir a la persona a hacer algo y el psíquico que es el que soy yo es el que presta su mente de manera consciente para que ellos pongan sus pensamientos en mi mente y yo pueda transmitir lo que ellos necesitan transmitir te enviaron a Venezuela y tus padres decidieron que nacerá aquí no en la India porque tienes una gran misión aquí en nuestro país Venezuela tiene la mejor energía del mundo Venezuela es un país muy rico y de acá así como yo hay muchas personas que tienen muchas habilidades cantan bailan pintan cocinan crean diseñan son habilidades porque la gente no crean que porque yo puedo hablar con espíritus pues eso me hace a mí súper especial conozco señoras que cocinan maravilloso y nunca han ido a la Cordon Bleu entonces eso quiere decir que son personas que tienen esas habilidades y nacieron acá viven acá y nadie las conoce entonces son yo considero que estamos en un país rico y los espíritus siempre me entregan mensajes diciéndome de que Venezuela va a tener un gran futuro tiene un gran futuro tiene maestros que están naciendo y que hay que aprovecharlo como se manifiestan esos espíritus vimos una película que se llama el sexto sentido un niñito que veía espíritu quizás te pasó igual que él como se presenta creo que me identifico mucho es con Ghost con la de Goopy Goldberg porque yo realmente todos los días me estoy sorprendiendo de lo que hago nunca sé que va a pasar acá siento espíritus y siento personas siento una figura paterna que fallece con cáncer siento una otra figura paterna también que fallece con un problema pulmonar o respiratorio un efisema pulmonar y siento una mujer que tiene que ver con política pudo haber sido una jueza o una abogada pero siento mucho eso y estoy sintiendo el nombre siento nombres siento el nombre de Pedro siento el nombre de Frank también siento Gigi son nombres que llegan y sé que si me pongo en este momento para darme a ver quién de acá tiene esas personas van a aparecer y voy a empezar a comunicarlos y ellos te están hablando y cómo distingues entre tantas voces o tanta gente hay la cuestión he tenido que aprender he tenido que aprender hay espíritus que son muchos más fuertes que otros en mis eventos siempre se presentan 400 500 personas y créanme que trato de leerlos a todos pero no depende de mí depende de los espíritus porque algo que yo siempre le digo a las personas lo que yo hago no trata de mí Pedro trata de los espíritus ellos son los que hacen el show ellos son los que me hacen especial a mí ¿por qué? porque yo simplemente soy como un teléfono que ellos levantan y dicen necesito hablar con tal persona y yo los veo no como nos vemos acá en este plano físico los veo veo sus vínculos amorosos que tienen conmigo sé que hay una figura paterna porque siento muy papá por lo menos lo siento contigo siento un hombre muy paterno que fallece hace un tiempo y me hace sentir la palabra medicina farmacia poesía me hace sentir eso y me hace sentir de que él te guía y él te ayuda y estoy muy orgulloso de ti tu padre fallece ¿cierto? bien él quiere que sepas de que está acá y quiere que sepas de que has hecho lo mejor y que está muy orgulloso y quiere que siempre bajes la cabeza él dice dile que nunca se le olvide eso y quiere que le mandes un saludo a tu familia porque dice que él donde está él los guía a todos y siento también abuelos son personas que ellos llegan y me entregan cosas que no puedo ocultar y son ellos los que me obligan a hacerlo si así es bueno mi abuela le decían mi guillita a lo mejor está ahí y te está diciendo algo no sé ella quiere que sepas de que está acá siento su energía ella me muestra mucho una máquina de coser una máquina negra cínger muy vieja y dice que ella te cuida y te ayuda y veo también una mujer con una energía de tía Mari Marisa perfecto ella quiere que sepas de que está acá es tía tuya muy querida perfecto ella quiere que sepas de que ella está en la luz y ella cruzó y está en paz son eso es lo que hago y es como lo hago y los espíritus simplemente se acercan a mí y son cosas que no debería saber por ejemplo siento mucho eso tu padre habla mucho de esa frase tengo humildad y habla mucho sobre una cadena una cruz me muestra mucho eso y me hace sentir como que alguien aún la conserva mi hermana ok perfecto pues quiere que le digas a tu hermana que cada vez que la tenga recuerde que su padre está con ella y son las cosas que digo yo no podría saber algo como eso cierto y pues esas son las cosas nunca sé que voy a decir ellos solamente se presentan si quieres puedes abrirte al público lo que tenemos aquí para si le quieres transmitir algo te lo pido para que la gente sepa que no es que me estudiaste a mí no sabes sino aquí hay una persona que siento el nombre de Fran tu padre fallece cierto bien siento que este hombre pues me hace sentir el nombre de Paco no sé que tiene que ver con eso tu padre fallece perfecto él se va con un paro cardíaco o un paro respiratorio cierto si vamos a mostrarles quien es la persona para que ella sepa quien es si para el respiratorio perfecto no tengo bolita esto no sé hacer como ya sé esta no come y poner la risa no importa mi papá en septiembre pasado murió ok perfecto porque me había mostrado el mes de septiembre y él quiere que sepas de que él te guía y él te ayuda no sé quién es Marisol o Maruja pero mi mamá ok tu madre quiere que sepas de que ella está en el señor esto a mí me sorprende mucho tu madre quiere que sepas de que está bien no sé qué tiene que ver ella con política con juicios pero mi mamá fue juez y mi papá también ok pues tú me conoces por casualidad y a ti qué pasó que no tiene juicio vale pues tu padre y tu madre quiere que sepan de que están muy orgullosos y ellos te guían y te ayudan ok ellos hablan de una persona que los guía y los acompaña ok y dice que están tus abuelos también que fallecieron hace un tiempo atrás no los conocí y quieren que sepas de que no te tienes que preocupar por eso porque me dicen dile que donde estamos estamos bien y que todo lo que has hecho hasta ahora está está muy bien tu madre es muy recta sabes pero tu padre es muy cómico en muchas cosas y él está muy orgulloso porque o vas a tener un evento o vas a estar en un evento y él dice yo voy a estar ahí presente a pesar de que no nos vea en el público yo voy a estar ahí y quiero que sepas de que estamos bien yo creo que este es el momento más extraño de mi vida grande este wow se entiende Frank tranquilo están contigo y lo importante es lo que te está diciendo es superarlo y que va a estar ese día ya compró su entrada quería preguntarle a nuestro amigo que estoy con nosotros a Vagaban Vázquez venezolano tienes un show para cuando para que no se nos olvide para reservar nuestras entradas de una vez voy a estar presentándome por segunda vez en el Teatro Tras Noche Cultural este miércoles 8 de febrero de 5 a 7 de la noche las entradas están a la venta en ticketmundo.com y en las taquillas del Teatro Tras Noche Cultural es un evento para toda la familia un evento donde leeré trataré de leer a todas las personas que vayan por supuesto es una capacidad para 300 400 personas no prometo leerlos a todos pero trataré de leer a la cantidad más grande que pueda porque como les digo no es algo que depende de mí sino de los espíritus depende de de esos seres que se aparezcan y me digan yo y tengan porque ellos tienen como una fuerza una energía que me jala a hacer cosas a acercarme a esas personas y pues va a depender más de ellos ¿Te han avisado de muertes por ejemplo? Si me han avisado pero yo siempre les pido a los espíritus tengo una norma para ellos siempre les pido que solamente se presenten quienes tienen que sanar algo con nosotros o nosotros con ellos no quienes nosotros queramos de esa manera no los obligamos dejamos que ellos se expresen libremente porque hay espíritus que no tienen nada que decir o no tienen algo positivo ¿Y la experiencia con tu abuela? Pero también les pido a los espíritus que solamente me entreguen mensajes de sanación cuando un espíritu se presenta para decirme mira me estoy yendo o me avisan de que por lo menos con mi abuela materna la mamá de mi mamá la última vez que yo la vi en vida cuando me estaba yendo me dijeron mi abuelo que falleció y mi tía abuela que falleció se me presentaron y me dijeron nosotros estamos por llevárnosla y esta va a ser la última vez que la veas por más médium que uno pueda hacer pues a uno le pega y cuando la viste en el plano físico después la vi en el plano espiritual que ella se me presentó en un evento por cierto estaba yo en Maracaibo y me dijo llama a la familia que me estoy yendo y mi abuela paterna también fue lo mismo se me presentó y fue algo que yo dije ok no esperaba que ella apareciera porque como les digo yo trato de tener una vida normal trato de llevar una vida normal y no es sencillo pues que este tipo de cosas ocurran pero estoy aprendiendo también tú aprendes todos los días sí porque realmente el conocimiento de médiums en Venezuela no hay ¿cuál es la diferencia entre un médium y un brujo o un espiritista? por ejemplo todos los médiums la parte de la brujería sé que eso existe más no lo comparto ni lo practico pienso de que se respeta porque uno debe tener respeto hacia todas las creencias pero no tengo nada que ver con eso la diferencia entre ellos entre los videntes por ejemplo y los médiums es que todos los médiums somos videntes todos podemos ver cosas con nuestro tercer ojo que es el ojo psíquico la parte intuitiva y pero no todos los videntes pueden ver espíritus ¿juegas el loto? no ojalá y las veces que he querido jugarlo pues mis habilidades no me permiten por lo menos beneficiarme de ese tipo de cosas te puedo invitar a un casino vamos a ver puede ser puede ser quien sabe que haya alguien jugando ahí ¿cuáles son tus redes? porque sé que son importantes para ti para tu comunicación bueno pueden seguirme en mis redes sociales en Facebook Twitter e Instagram como Pagaban Vasquez Facebook Twitter e Instagram Pagaban Vasquez o en mi página web Pagaban Vasquez Medium punto Wordpress punto com donde pueden conseguir toda la información sobre lo que hago en Wordpress por ejemplo estoy siempre entregando mis vivencias mis experiencias y en mi Facebook Twitter e Instagram siempre pueden compartir conmigo siempre entrego mensajes motivacionales porque considero que estamos viviendo ahorita un proceso país que necesita mucha luz y necesita que todas las personas que motivamos que generamos luz la repartamos hacia el mundo y sobre todo hacia Venezuela ¿tienes algún mensaje que te esté llegando en este momento aprovechando estas cámaras que te están viendo y te están viendo por todo el país quizás en el mundo o a través de las redes después o en algunas señales directv porque no aprovechamos este momento que puedes comunicarte de allá para acá Pues mi mensaje es un mensaje de amor yo siempre le digo a las personas trabajemos con el corazón demos lo mejor de nosotros no importa lo difícil que se puedan ver las cosas todas las cosas difíciles que ocurren ocurren para hacernos más fuertes para llenarnos de valor para llenarnos de firmeza entonces no se desmayen y se lo digo a las personas que tienen empresas que tienen negocios que están pasando por situaciones familiares divorcios pérdidas de algún ser querido no se desmayen porque a pesar de que no entendamos las cosas ahorita todo pasa por una razón y todo nos hace más fuertes y nos llena de sabiduría y eso es importante porque cuando nos morimos no nos llevamos nada de aquel lado lo único que nos preguntan son dos cosas ¿fuiste feliz y viviste en paz? son las únicas dos cosas que te van a preguntar no te van a preguntar a cuánta gente ayudaste o cuánto dinero hiciste o a cuántas personas heriste te van a preguntar ¿fuiste feliz y realmente viviste en paz? y es algo que yo le digo a las personas pregúntenselo todas las noches cuando se acuesten a dormir pregúntense ¿qué fue lo más feliz que hice por mí hoy? ¿y qué fue lo más pacífico que hice por mí hoy? si nos podemos responder eso tuvimos un gran día en este momento en este momento para nuestros colegas aquí que trabajan de Glovisión ¿sientes algún algún mensaje en especial para nuestros camarógrafos? también la señora que nos está aquí acompañando pues siento a un hombre joven que falleció de manera muy rápida y muy inesperada muy trágica y muy inesperada siento de que se fue joven y me hace sentir de que su muerte pudo o fue un asesinato o fue realmente un accidente que lo malogró mucho mucho ¿quién? lo siento es de este lado a ti pasa para acá por favor para que te vean ¿quién? un familiar ok tu hijo se va rápido e inesperado ¿cierto? pues ok pues siento de que él está bien quiere que sepas de que está en la luz él se mueve mucho por el estudio y quiere que sepas de que él está bien y está en la luz siento de que él donde está está en paz y siempre lo va a estar guiando y siempre te va a estar ayudando dice que aún conservas una foto de él donde él se ve alegre se ve muy joven y él quiere que no sé si es que lo llevas en la cartera o en el teléfono pero me muestra mucho eso y me dice dile que a mi papá que estoy bien que no se sienta culpable por mi muerte porque donde estoy estoy en paz no sé quién es la mujer mayor que fallece no sé si es tu madre la que fallece bien pues ella está acá también y ella abraza a tu hijo y dice dile que yo me encargo de él que no se preocupe por eso tu hijo se parece mucho a ti cuando tenía su edad ok y tu madre quiere que sepas de que él siempre te va a guiar y siempre te va a ayudar ok eso es lo que siento y siento y siento a una persona de este lado a un hombre joven que fallece quien pierde ahí a un primo o a un gran amigo él hay dos este lo siento es de este lado entonces pues siento de que él está bien y él está en la luz y siento de que está en paz ok quiere que sepas de que donde está te está guiando siento también a otro hombre joven que también fallece pero pareciera que hubiese pasado de los 19 años pareciera que fuera mucho más mucho más adulto también ok él quiere que te haga saber a ti que tiene esta cámara grande quiere que sepas de que no se puede soltar la cámara no se puede soltar porque si no se cae se cae en todo pero quiero que sepan de que ellos están en la luz tus guías espirituales siempre te ayudan y estos seres de luz siempre te acompañan ok eso es lo que hago increíble y que uno te carga de tantas cosas emotividad porque uno yo mismo aquí oyendo todo uno se pone emotivo y de alguna manera uno tiene que liberar esa energía pues si me cargo no te voy a mentir pero he aprendido a meditar escuchar yo trato de relajarme vivir siempre tranquilo mi hobby es escuchar mucha música soy melómano de nacimiento me encanta la música mi papá es fundador es uno de los fundadores del sistema de orquestas mi mamá es licenciada en artes escénicas siempre tuvieron que ver con el arte y siempre me metieron hacia el arte entonces ellos me quedó eso de ellos y a través de la música me relajo mucho además que bueno trato de también ponerle a ellos un horario a pesar de que es algo imposible pero trato de decirles en qué momento sí en qué momento no porque como les digo tengo 25 años señores trato de tener una vida normal tengo derecho a salir y por más que espíritus que hayan en momentos donde yo les digo a ellos si no tienes algo muy muy importante que decir pues realmente espera ¿qué te dicen de tu futuro cercano y más a largo plazo? te ves en Venezuela te ves en grandes shows en el mundo porque esta habilidad que tú tienes es algo muy especial es un don muy especial pues realmente no puedo ver mis propias cosas pero sé que yo siempre yo creo mucho en Dios y en el Espíritu Santo y siempre le digo a Dios y al Espíritu Santo ustedes me guían y me llevan a donde yo deba ayudar entonces si mi misión está en ayudar a las personas fuera del mundo como ya lo he hecho porque tengo pacientes en todas partes del mundo pero debo presentarme a hacer shows en otros espacios pues también estoy abierto a eso lo importante es que a donde vaya y como siempre les digo haya sanación porque no trata de mí no trata de lo que hago sino de lo que ellos quieren transmitir Agaban muchísimas gracias por estar con nosotros un placer tenerte este es tu estudio para cuando quieras y cuando necesites comunicarte con gente estamos más que a la orden gracias éxitos en tu show recuérdanos cuándo es el miércoles 8 de febrero de 5 a 7 de la noche las entradas están a la venta en ticketmundo.com y en las taquillas del teatro en el trasnoche cultural bueno y ya regresamos con más para ustedes aquí en Contro y Pensini por la audición estoy así en el trasnoche de miércoles y en el trasnoche de miércoles